No le entiendo nada, saludos desde Colombia, sustituyen los videos, ¿cachai? Pero han hecho otros trabajos que sí son más internacionales, el primero es de 21 millones, el de la chica que está sacando el calzón del poto. Pero es un video básicamente mudo, entendir lo que está pasando sin tener que escuchar a la persona, es como la niña va con el poto al aire y alguien la detiene, se entiende, ¿cachai? Ese es otro tema, porque ahí estamos viendo el coque Santana, que es por lejos el más emblemático de los actores que han participado en las pruebas de walkie-talkie, pero también tienen chicas que son bien guapas, sensuales y que no son pocas, le tienen un staff importante, partiendo por esta chica de los 21 millones, ¿cómo se llama ella? La Lorena. Lorena, guapísima, ¿ella también es? Ella también es, los dos videos más vistos que nosotros tenemos en el canal son protagonizados por la Lorena. ¿Que también es de la cascada? Es la cascada. Este es el que... Entonces pasa mucho, disculpa, pasa mucho eso con nuestros actores, que lo han visto en un montón de cosas y no lo asocian como a ella, la Lorena. Bueno, aquí hay unas tomas que son bastante lejanas, aquí hay como estas cámaras de género donde le vas agarrando el chacero. Sí, la Lorena es la de los agarrones. La Lorena además tiene una personalidad y tiene una capacidad improvisada. Hay que caer besos, sí, más que actuar tenés que... porque te estás enfrentando con gente que no sabéis cómo va a reaccionar. Improvisar muy bien también, porque cuando estáis grabando las cámaras escondidas no le podís decir al actor cómo, ahora di esto, sino que... Escúchame esto, ¿qué pasa aquí? Porque uno se queda pegado en cámara lenta viendo como esta niña... ¿Por qué se suman tantas visitas a este video en particular? Hicimos hace mucho tiempo un video que se llamaba Tipos de Borrachos. Y nos habíamos comprado una cámara que grababa en cámara lenta y esa es toda la justificación. Entonces fue como, oye, grabemos a alguien que toma mal y se le cae el copete. Y fue como, ya, pues que sea la Lore que estaba ahí grabando a otro personaje. Y la gente enganchó con ese segmento, pero en idiomas, que hasta decís como comentarios en chino, ruso. Y fue como, ya, hagamos una segunda versión. Y lo hicimos con un tag que era como de locaemia de pilotos, que es como el tipo siempre decía como, tengo problemas para beber. Entonces el video era como, mujer con problemas de bebida, no puede tomar cerveza. Ese era como, ese era el tag. Y la gente lo empezó a ver. Esto me decís que esto fue solamente para probar la cámara. No, este ya no, pues, este ya no. La gente los veía tanto que hicimos cerveza, chocolate caliente, leche tibia. Son como seis videos. Leche fría. Leche fría. Ella es muy sensual igual, porque fíjate que... ¡Qué, light beating! ¡Qué, light beating! ¡Qué, light beating! ¡Murdoch, plancha grande! Pero mira la actitud. La Lora es seca. La Lora es guionista, además. Entonces ella entiende perfecto lo que está pasando respecto a lo que tiene que hacer. ¿Qué? La misma chica, los 21 millones, que se está... Es muy versátil esta cabra. ¿Qué? No, toma agua, toma leche, toma chocolate caliente. ¡Se lo toma todas! Y además tú, ella guionista. Ya, pero... Vamos a tener entonces una de las grandes estrellas femeninas de Wokitoki. ¿Quién es más? Porque yo he visto otras chicas que incluso en el... ¿Por qué no veíamos, perdón, eso? El video dura cerca de un poquito más de dos minutos. El millón, celebrando el millón, porque ahí está como una especie de lo que no quedó. Sí. Lo que no calificó, porque se ven cómo son ellas contando a más sus experiencias, por qué llegaron ahí y cómo les significó estar ahí. Época de vacaciones, entonces son algunos de los actores que más se repiten en nuestros videos, con los que trabajamos más habitualmente. Y se nos quedaron muchos más fuera. Pero ellos son como un fiel reflejo de los actores que trabajan con nosotros, que es un elenco aproximadamente como de 12 actores hoy en día. ¿Alguno de ellos trabajan en la productora de forma permanente o son invitados? No, no, son invitados y se les remunera y todo. Aquí está, mira, veamos esto. Eso es lo que te he contado, porque la gente todo el rato se cruzaba... Porque al lado había una oficina de contabilidad. Ya, entonces todo el rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Las piezas! ¿Cómo era, hermano? Pero ¿cómo suena el rato? Ella. Ella es el mal fósil. ¿Qué sube? ¿Está ahí encrespando las pestañas? ¿Ya huevan? ¿Ah? ¿Qué sube? ¡Ah! Fernando Farías, partimos grabando como 15 personas y estábamos todos atacados a la risa, entonces se iban yendo, era como un reality por eliminación, el que se ríe y pierde, como el chiste fome. ¿Sí? Y era lo mismo. Entonces terminaron grabando muy pocas personas. Pablo Cieno, la ley. El Ignacio. ¡Pancho, mele, guay! Por eso, el notario de la convocatoria. Sí. Bueno, volvamos un poco a ver el tema de las chicas que formaron parte. ¿Eso es el tema que te interesa, no? Eso es lo que nos importa en este programa, don Nicolás. De las chicas que participaron, ¿la mayoría son actrices? Sí, son todas actrices. La Mariana Herderián, que graba mucho con nosotros, que es una seca. ¡Qué bacana ella! ¡Me encanta! Que ella hace formas de besar, formas de abrazar, formas de bailar. Ella siempre se repite en ese formato. Una de ellas dijo en ese texto que su favorito fue la forma de besar. Que nosotros lo dimos aquí varias veces, siempre con la utilización de walkie-talkie. Siempre hacemos los créditos. Le decimos, gracias walkie-talkie. Con eso cumplimos con dejar constancia. Porque acá más hay que decirlo. Hay mejor los derechos de autor. Escúchame, es que por último reconocemos, porque hay gente que ha hecho las 42 frases, pero sin ninguna autorización y pirateo y copia de Fentón. O pasan los videos y le cortan los cartones. Ah, qué divertido video. Causa furor en la red. Eso hurto. Esta chiquilla que ella decía, ¿por qué me tocó este papel a mí? Y es la Juan Fossi, que ha grabado harto con nosotros en el último tiempo, y la gente la compara harto como un coque versión mujer, porque ella es súper histrónica, facialmente, en términos corporales. ¿En serio? ¡Re! ¡Qué canción! Voy a pedir que no nos apuremos en esta parte. ¡Re! ¿Es Lorena nuevamente? Lorena nuevamente. Ya pues chiquilla. Sí, mira la que viva y se la grabamos todo, ¿cachar? Yo creo que esta clase se ha resfriado un par de veces con todos estos videos, porque queda muy empapada. No, aparte, es una tontera, pero no se graba una sola vez, hay que grabarlo un par de veces. Grabarlo un par de veces. Harta polera, secarla con toallas. ¿Es serio? ¿Cuántas cervezas se tiene que grabar con todo? Esa es la mejor parte. Toma un poco, si se cae todo. Entre más deja caer, más divertido. Pero... Ese era el video antiguo que yo te decía, que era tipo de bailarines. En tu caso, ustedes fueron, miras tú, todos los walkie-talkie, porque una forma de conseguir seguidores era hacer videos que tuvieran interés masivo a partir de países con alta población. ¿Me explico? Ustedes sacaron unos que eran como dos minutos de Brasil, dos minutos de China. El mundo en dos minutos. Y era Brasil, Chile, lo que sea. Pero hicieron también, pero países con alta población. Así que la posibilidad de visitas fuera en amplia. ¿A cuántos países llegaron con eso? Acresamos a hacer como 13 videos. ¿13 de países? Sí. Después nos empezaron a caer como las alertas de derechos de autor, así que fue como ya. Porque usaban imágenes de... Pues no podíamos contactarlos a todos tampoco. Tenemos de Chile en dos minutos, por walkie-talkie, corre. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oh. Qué bueno. Ahora pensando esto, porque tiene sensorialidad, porque yo veo eso y me hago una idea de Chile. Bueno, así parte el proyecto, fue como oye, y si ponís Chile en YouTube, ¿qué te sale? Y todos los videos que están ahí son las primeras búsquedas, ¿no? Hay una selección como de los videos más divertidos. Ah, no es atojadizo, tiene que ver con lo más visto de Chile. Entonces la pregunta era cómo nos verán en el extranjero, no sé, alemán va a viajar a Chile y busca en YouTube, peleas, protestas, ese tipo de cosas. Y ese mismo ejercicio lo hicimos con los otros países y funcionó súper divertido. Porque la gente del país se enoja mucho. Que hasta ahí como, oye, pero los chilenos no somos borrachos, no somos peleadores, somos más que las protestas estudiantiles. Y la gente de afuera era como, oye, yo fui a Chile, sí, son ellos. ¿Me cuentas con eso? Es lo mismo. Y lo mismo pasaba con los restos de los países, entonces se producían discusiones muy divertidas. Pero el protesto es de Rusia, porque como te digo, es un tipo que es ruso y se busca, pone ruso y le sale el video de Wokitoki. Por lo tanto llega a tener millones y millones de visitas. Y los comentarios son todos en ruso, nosotros como bien eso los respondíamos así como con Google Translate. Y después ya nos aburrimos porque nos demorábamos como 14 minutos por comentario. No notable. Pero los trabajadores son los mismos, no somos borrachos. Prácticamente haciendo un homenaje a Wokitoki, esta productora que como dijo el Nico ya cumple 8 años desde que partió. Pero ha sido noticia lo último, te diría yo, 4 o 5 años desde las 42 frases, levantando figuras como Coque Santa Ana, que hoy día es reconocible en todas partes. Mundialmente. Mundialmente. De hecho lo hizo en Nueva York ese trabajo que hicieron con la webserie. Nada, Nico, mandarte de verdad a ti y a tu equipo las felicitaciones que corresponden. Ojalá que ese millón se convierta en dos de aquí a nada porque ahora es exponencial decirte que te reconozco como uno de los tipos más creativos. Y la gente hoy día Wokitoki, la marca Wokitoki es muy conocida. Es más, lo relacionan con creatividad, con humor y por sobre todo una mirada bastante crítica y audaz de la sociedad chilena. Así que nada, yo pido un aplauso para el Nico. Y además, te darles saludos a tu equipo, a tu gente, de verdad. Te queremos, estamos contigo y así después de todo lo que dije podemos piratearlo tranquilo. Yo quiero hacerle un regalo al Nico. Le voy a hacer un regalo al Nico. Mirá Nico, está un poco pegado. Pero bueno, en fin, ahí está compadre. Para usted, de parte mía. Y espero que algún día piensen en un lagarto bastante entretenido que también puede actuar. ¿Quiere salir de nuevo en algo de Wokitoki? Está pegadito. Sí, está un poco pegadito, pero relajado. Gracias Nico, de verdad. Saludos a tus compañeros, saludos a tu gente. Y toda la suerte del mundo para Wokitoki se lo merece porque hemos hecho en breve una idea de lo que es. Y es mucho, mucho, mucho más. Ustedes que conocer, vayan a ser uno más de los suscriptores de Wokitoki. ¿Cómo no se suscribe a Wokitoki? Wokitoki.tv. Y ahí te manda solo al botón de suscripción. Listo. Lleguemos los dos millones de aquí a nada.